Música Esta es una estufa de masa térmica con campana Las siglas en inglés serían Batch Box Rocket o BBR En este caso es una BBR 8 y el 8 es el diámetro de la pulgada de la salida de los humos Esta estufa tiene una primer cámara de combustión donde se quema la leña Una segunda cámara de combustión que tiene todo este sector que está internamente Donde se queman los gases que se originan de la primer combustión Lo que sale se llena esta campana Y una vez que va enfriándose el aire Ingresa a esta segunda campana que está todo conectado Y el aire frío sale por la chimenea de 8 pulgadas Que tiene el acceso bien en esta parte de la estufa aquí abajo Música Al momento del encendido de esta estufa Necesitamos el uso de la clapeta Abrir para que el humo de la combustión salga de manera directa por la estufa Y cuando la estufa entra en régimen Cerramos este paso y ahí comienza el humo a circular Por todo el circuito de la estufa Música Las cámaras de combustión están hechas en ladrillo refractario Y arcillas pegadas con arcilla cerámica Y en el caso de la campana que es lo más grande Está hecha en ladrillos comunes con el pegamento es barro La mayor dificultad que encontré al momento de realizar esta estufa Tenía que ver más con que nunca había hecho trabajos de albañilería Que con lo que representa construirla Es una estufa sencilla de hacer Y los ladrillos se pegan con barro No requiere como un conocimiento técnico muy específico Porque hay muchísima información en la web Acerca de las medidas Y los momentos de los procesos Hay foros de consulta Que siempre están dispuestos a darte una respuesta Así que no representó como un gran desafío técnico La construcción de esta estufa Y otra de las particularidades Es que el tipo de leña que nosotros antes utilizábamos Era leña de frutal con otros diámetros Y ahora realmente usamos tronco de álamo muy fino Se podría decir que rama y cambia sustancialmente Porque es una leña que tenemos acceso fácil Y no tenemos que estar comprándola En nuestro caso hemos maximizado el rendimiento de la estufa Agregándole un horno Una plancha para mantener una pava de agua caliente Y le hemos agregado un caño Que tiene la función de una entrada de aire frío Se calienta dentro de la estufa Y se lo deriva para las habitaciones La historia de cómo llegamos a esta estufa Es que teníamos otro tipo de estufa Una estufa de las conocidas como de bajo consumo Que lo que nos sucedía era que cuando la llama se apagaba Al rato la estufa se enfriaba Y al comienzo del día la casa estaba muy fría Llegamos a conocer este modelo de estufas de masa térmica Que también son conocidas como BBR o Rocket Y entre los beneficios que estamos descubriendo de la estufa Está la cantidad de veces que la encendemos Solamente la estamos encendiendo dos veces al día Más o menos a partir de las 8 de la noche hasta las 12 Y en algún momento en las mañanas Cuando hace en temperaturas de 0 o menos 0 grados Y otra de las particularidades El calor que sale de la estufa es envolvente Y no tenés ese efecto del frente caliente Y la espalda fría que teníamos con la estufa anterior Y la espalda fría que teníamos con la estufa anterior Y la espalda fría que teníamos con la estufa anterior